Hace mucho no sentía lo que siento en este día, no puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos, solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tus días, yo no puedo hablarte nada, lo único que hago es mirarte una que otra carcajada, no controlo mis palabras y cuando voy a buscarte mis latidos se aceleran, amor con la luna llena, solo quiero regalarte una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca no puedo creer que tu amor abrió mi puerta una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca no puedo creer que tu amor abrió mi puerta solo quiero terminar esta corta melodía explicándote en mis días mis deseos de quererte, de poder volver a verte, de engreirte tiernamente cada minuto del día y cantarte eternamente una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca no puedo creer que tu amor abrió mi puerta una canción de amor de la penumbra de la penumbra siento que nace una luz siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca no puedo creer que tu amor abrió mi puerta no puedo creer que tu amor abrió mi puerta no puedo creer que tu amor abrió mi puerta no puedo creer que tu amor abrió mi puerta cuando se tiene un querer como el tuyo Las horas no cuentan, el tiempo es amigo Mi vida contigo no concibo algo mejor Cuando se tiene un querer como el tuyo Las sombras se alejan y queda el rocío En ti yo confío, el quehacer del corazón Será sincero si lo propio es lo común Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur, al este y al oeste Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo No hay dudas ni quejas, se llena el vacío No hay tuyo ni mío, somos uno entre los dos Serás sincero si lo propio es lo común Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur, al este y al oeste Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo Y estando a tu lado me encuentro feliz Ya ves mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Locamente enamorado Si Todo irá bien Ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas